La prensa, Chau, que va a ser a Perón, a la encuentro de casa en Zaragoza, cuando quiera. Buenos días, Chau, y final de la primera vuelta, ¿qué balanceas de lo que llevamos de temporada? Bueno, y aún hemos hablado bastante sobre eso, ¿no? No ha sido una primera vuelta buena para nosotros, no estamos satisfechos con los resultados que hemos obtenido de esta primera vuelta, pero sabemos que nos queda toda una segunda para mejorarlo y que estamos cerca, ¿no? Estamos cerca del grupo de arriba y estamos cerca de conseguir el objetivo final, que es jugar los play-off, y tenemos toda la segunda vuelta para luchar por ello. Xavi, marcó tal vez el derbi, después del derbi va el colista, se pierde el caso del colista, llega la responsabilidad del Vasconia, ¿dejó tocado tal vez el derbi para aportar el siguiente partido frente al colista? Bueno, todos los partidos son distintos. Entre el derbi y el colista ganamos un partido importante aquí en casa, primero. Entonces, el derbi fue un partido muy malo, que intentamos olvidar lo más pronto posible para poder remontar y jugar un partido aquí en casa que ganamos a San Pablo Burgos, y luego, como tú dices, hemos encadenado dos derrotas, que no solo nos sale mal por el hecho de no haber entrado en la Copa, sino por el hecho de haber sumado dos derrotas contra equipos que podíamos haber sacado dos victorias y poder tener a Vasconia dos victorias por debajo y dejar a Betis al fondo de la clasificación y nosotros haber sumado una victoria que hubiese sido muy importante para nosotros. Eso es lo que más peor nos sabe, que hemos dejado escapar partidos que eran importantes y que nos podían haber ayudado mucho. Xavi, se viaja a Zaragoza, yo no sé si el primer partido, que fue el primero de la temporada, sirve como referencia para algo que nos puedes contar del equipo Maño. Bueno, un equipo que desde el principio ha jugado muy bien, ha sido la revelación de la temporada, además se han reforzado con Dylan Ennis ahora a mitad de la primera vuelta, un equipo muy peligroso en transición y que aquí en casa nos lo puso muy difícil ya el primer partido de Liga, que estuvimos bastante, digamos, sólidos y no conseguimos obtener la victoria al final, pero fue un partido bastante disputado y bueno, un campo muy difícil también, pocos equipos han ganado allí, ha perdido el Barça, ha perdido el Madrid, así que es un campo difícil, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien y que tenemos que trabajar para obtener nuestros resultados y que vamos a ir ahí ya por todas. A nivel personal, Xavi, tú siempre has sido una voz autorizada del vestuario, pero te está cambiando mucho, estás viviendo muy diferente la temporada por esa capitanía. No, la verdad es que siempre, no es que me haya gustado, pero sí me he sentido importante dentro del vestuario desde que llegué y asumo con responsabilidad el hecho de poder hablar o de poder intentar ayudar a mis compañeros, pero siempre desde el ejemplo y siempre desde sacrificarme todos los días, intentar dar lo mejor de mí en todos los partidos. A partir de ahí, pues hay días que puedo estar mejor o puedo estar peor, pero intento darlo siempre todo y bueno, intentar pues que la línea del equipo sea esta, que luchemos todos los partidos y que no demos ningún partido por perdido antes de empezar. ¿Se entiende la frustración de la afición? El último partido de Tarmacol, los pitos, el nerviosismo, ¿se ha hecho la afición del Gran Canaria demasiado exigente después de tantos años de éxito? Bueno, yo creo que la afición del Gran Canaria siempre nos ha apoyado. Sí que es verdad que el último día hubo algún pito, pero creo que hubo más aplausos que pitos. Yo sé que no están contentos tampoco con los resultados que hemos obtenido en esta primera vuelta y que la gente tenía mucha ilusión por estar en la Copa otra vez después de la temporada pasada, pero la liga es muy exigente y nos lo ha puesto muy difícil y también ha sido claro que ha habido equipos mejores que nosotros en esta primera vuelta, así que solo pedirles que nos sigan apoyando, que nos quede toda la segunda vuelta con muchos partidos aquí en casa importantes contra grandes equipos y que tenemos que intentar ganar lo máximo posible aquí en casa para poder llegar al final de la temporada dentro del playoff y poder luchar tanto por la liga como por estar en Europa otra vez. De hecho, no sé si es una decisión tuya con la Capitanía, pero entiendo que ese es el mensaje agradeciendo a la afición tras el partido el apoyo de una vuelta. El mensaje es ese, agradecer ese apoyo a la afición. Siempre. Para nosotros es muy importante que ellos estén a nuestro lado. Como comprenderéis, es mucho más fácil trabajar o jugar para nosotros cuando la afición está apoyándonos que no cuando la gente está en contra. El año pasado ya tuvimos algún episodio similar con la mala racha de Neuroliga y con los resultados de la liga que tampoco llegaban. Y no es fácil, es más difícil jugar con ese ambiente, digamos, hostil que no cuando el Gran Canaria Arena aprieta y está con nosotros al 100%. Lo físico, Xavi, ya te hemos visto, después de las dos lesiones en las manos, que ya llevas tiempo diciéndonos que te encuentras bien para jugar, ya te hemos visto incluso partidos con confianza, con buen tacto en el tiro, o en contacto con el balón, está ya prácticamente la lesión está olvidada. Sí, ya llevo ya semanas entrenando con normalidad, jugando con normalidad, me siento bien, intento ayudar al máximo al equipo y, bueno, un poco insatisfecho con los resultados, como todos, pero al final intento dar lo máximo, como te he dicho antes, e intentar, pues, a partir de ahora, pues, ganar más partidos fuera y en casa e intentar, pues, escalar posiciones en esta clasificación, intentar, pues, ya te digo, ir partido a partido, hacer las cosas bien, y ir todos a una, que al final es la clave para conseguirlo.